El gigante tecnológico Google expresó su apoyo a la comunidad gay con un Doodle arco iris dedicado a los Juegos Olímpicos de Invierno que arrancan en la ciudad de Sochi, en Rusia, un país cuestionado por sus leyes contra los homosexuales. El Doodle, el icono logotipo de la empresa que aparece en la página de inicio de su buscador de internet, está adornado con dibujos de deportes olímpicos sobre un fondo que reproduce los colores de la bandera del colectivo gay. Google reproduce además uno de los apartados recogidos en los principios fundamentales del olimpismo, de la carta olímpica, donde se afirma que la práctica del deporte es un derecho humano que cualquiera debe poder realizar sin discriminación de ningún tipo. Rusia ha sido muy criticada en los últimos tiempos por la aprobación de varias leyes contra la homosexualidad y la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo, lo que según las denuncias de los afectados restringen sus derechos fundamentales. Algunos deportistas han expresado su temor a la discriminación durante los Juegos mientras que varios activistas homosexuales y defensores de los derechos humanos han llamado a boicotear la competición.